¿Qué tal amigos? Yo soy Norma Guevara, los saludo nuevamente y estas son las notas nacionales transmitidas desde la redacción del periódico Latino News. Es Grúas Azteca quien está patrocinando este corte informativo. Si usted ya ha sufrido la terrible experiencia de quedarse varado en la carretera, sabe lo importante que es contar con ayuda lo antes posible. Grúas Azteca es tu ángel del camino. Ellos están siempre listos para auxiliarte no solo si te quedaste en la carretera, sino también si tu auto fue llevado al corralón. La policía de Estados Unidos utiliza una app que puede identificar prácticamente a cualquier persona. Más de 600 agencias y cuerpos del orden en todo el país han venido utilizando una moderna aplicación de reconocimiento facial con más de 3 mil millones de imágenes obtenidas de Facebook, YouTube e Instagram, entre otros sitios. Nicolás Maduro abre la puerta para llevar a cabo negociaciones directas con Estados Unidos. El líder chavista habló por primera vez con un medio de comunicación estadounidense desde la expulsión de periodistas de Univision. Maduro concedió una entrevista al Washington Post. Dos jóvenes hispanos lanzan una novedosa aplicación a la que llamaron MigriMap. Esta herramienta serviría para orientar a migrantes deportados y refugiados en Tijuana que sienten desorientación ante su nueva realidad. Va en aumento el número de usuarios de dicha aplicación. Y bien amigos, yo no me voy a despedir de ustedes porque usted ya sabe que a lo largo del día aquí en Latino News tendremos mucha más información.